Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar un radiográfico que habla acerca de la evaluación por imágenes del traumatismo por arma de fuego abdominopélvico. Esto fue un paper elaborado por el Departamento de Radiología de diferentes ciudades como fue en Conecute, en Mineola, en Arizona, en Slade y en Hotspur. Como objetivo de aprendizaje tenemos que se trata de enumerar las modalidades de imágenes utilizadas y los protocolos de tomografía aplicados en la evaluación de heridas por arma de fuego, comprender la balística y la importancia de la trayectoria de bala para la detección y caracterización precisa de las lesiones viscerales, tanto en órganos sólidos o huecos, y describir el manejo de órganos específicos y un enfoque del diagnóstico paso a paso para la evaluación de las lesiones abdominopélvicas. A manera de introducción tenemos que las armas por arma de fuego son la segunda causa de muerte después de los accidentes automovilísticos y comúnmente se observa que los pacientes llegan a los departamentos de emergencia. También es un problema de salud pública a nivel mundial resultando en una morbid mortalidad importante y generalmente están asociados con lesiones importantes en múltiples órganos y tejidos y las imágenes van a desempeñar un papel importante en la identificación, seguimiento y control de las posibles lesiones. Al mismo tiempo recordar que la tomografía es la primera modalidad de imagen utilizada para la evaluación de estas lesiones y durante el artículo lo que vamos a revisar son el papel de las imágenes, clasificación de las lesiones de los órganos sólidos y huecos y además presentar complicaciones claves asociadas a las heridas por arma de fuego en el abdomen y la pelvis. Las heridas por arma de fuego van a depender del tipo de pistola ya que las balas van a tener una diferencia en cuanto a su capacidad del proyectil, pueden ser de baja o alta velocidad, al mismo tiempo pueden lanzar una sola bala o múltiples perdigones como lo hacen las escopetas y también va a depender del diseño de la bala ya que hay balas que están compuestas por un núcleo de plomo que está combinada con diferentes materiales metálicos como es el cobre el níquel, la cual le va a dar mayor dureza y fuerza al proyectil o también tenemos las balas encamisadas que son aquellas que se usan en las pistolas de alta velocidad. Y otra cosa que va a depender mucho del mecanismo de lesión es el tipo de tejido que aborde el proyectil a lo largo de su trayectoria. Los tres mecanismos principales de lesión son la laceración y el aplastamiento que hace referencia a la lesión que produce la bala o el fragmento de bala en su trayectoria, generalmente está confinado al diámetro de la bala. El otro mecanismo son las ondas de choque que son fuerzas mecánicas que van a comprimir el tejido que viajan por delante y alrededor de la bala en movimiento produciendo cambios de presión repentinos y daño celular. Aquí va a estar directamente proporcional el daño que hay con respecto a la velocidad que lleva el proyectil. Y por último tenemos la cavitación, la cual presenta dos fenómenos. El primero es una cavidad permanente, que es el daño que produce la bala sobre el tejido a su paso. Normalmente mide entre 0,5 a 2 centímetros. Y está la cavidad temporal, que es un espacio que se forma por el estiramiento radial alrededor de la trayectoria de la bala debido a la aceleración continua del tejido en su paso. Esta cavidad tiene un diámetro entre 2,6 hasta 11 veces más grandes que el diámetro de la bala. A manera de teaching point, decía el paper que los tejidos de alta densidad, como es el hueso y los tejidos de menor elasticidad, como es el hígado y el vaso, son los que mayor sufren daño ante estos mecanismos, en comparación con los tejidos blandos o los tejidos de baja densidad, como es el pulmón. Este es un diagrama donde queremos mostrar el mecanismo de lesión tisular con el desarrollo de su cavidad temporal y permanente. Este sería el trayecto permanente que va generando la bala y este sería la cavidad temporal, que es lo que se genera alrededor. Acá lo que estamos mostrando es una tomografía en un corte coronal con contraste, donde con la bar, con la bala, estamos mostrando el trayecto de la cavidad temporal, perdón, permanente y con las flechas blancas el espacio de la cavidad temporal. Esto fue una herida a nivel del muslo derecho de este paciente que terminó en un hematoma pélvico. Bueno, en cuanto al papel de las imágenes en la evaluación de las lesiones por arma de fuego, tenemos que la tomografía es la principal modalidad de imagen, ¿sí? Esta juega un papel integral debido a la rápida adquisición y el tipo de información que nos proporciona. También es muy útil en la evaluación post-mortem en los pacientes que nos llegan por herida de arma de fuego, como para hacernos una idea de la causa. Y en cuanto al protocolo, va a depender de la institución, ya que hay protocolos que usan un triple contraste, que es el endovenoso oral y rectal, mientras que otros solamente escogen el endovenoso y solamente queda criterio del cirujano si se le adiciona algún otro contraste. También hacía énfasis en que la tomografía de energía dual es muy útil para diferenciar la hemorragia activa del material de contraste entérico y también nos ayudaba a disminuir los artefactos metálicos. La ecografía también es un buen método, ya que podemos hacer una evaluación rápida al lado de la cama del paciente. Va a ser nuestra primera herramienta para evaluar la presencia de líquido libre intraperitoneal o si hay algún derrame pericárdico. Hablaba que la ecografía doppler espectral y de color también nos ayudaba en una segunda distancia para evaluar lesiones testiculares o lesiones vasculares o evaluar la perfusión de un órgano sólido. Y al mismo tiempo nos ayudaba en aquellos momentos donde la tomografía estaba limitada, ya que ellos colocaban de ejemplo que si había alguna lesión en algún vaso, por ejemplo en las extremidades y que tuviera cerca algún proyectil en la tomografía íbamos a ver mucho artefacto lo que nos iba a ser difícil hacer el diagnóstico. En cambio, por una ecografía con que tengamos doppler y color, vamos a poder apoyarnos. En cuanto a la resonancia, juega un papel limitado en la evaluación de las heridas por arma de fuego debido a su disponibilidad limitada y que también nos puede generar áreas de susceptibilidad secundaria de los fragmentos de bala, pero es de gran utilidad en la evaluación secundaria de las lesiones neurológicas de la columna o complicaciones a largo plazo como procesos de osteomelitis. El decidir si se hace una resonancia o no en un paciente con fragmentos de bala retenido va a depender de cada escenario individual y debemos de tener en cuenta la ubicación, los efectos potenciales de migración y de calentamiento de la bala, el tipo y el material de la bala. Ya que si la bala está cubierta de un material de cobre, podríamos tranquilamente hacer este estudio, pero si esta bala contiene acero o níquel, puede ser muy peligroso y ahí tenemos que evaluar si hay alguna estructura crítica alrededor, ya que esta se podría afectar debido a los movimientos que pueden generar los campos magnéticos. Este es un algoritmo de manejo de las lesiones por arma de fuego. Básicamente, partimos de una evaluación inicial, donde se puede hacer una ecografía o una radiografía dependiendo de la estabilidad del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo que va a pasar es hacerse una laparotomía exploratoria. Si hay una injuria de una viscera hueca, se puede hacer una evaluación por fluoroscopía o si hay una injuria vascular, se hace una evaluación por una angiografía. Si el paciente está estable, pensar en hacer imágenes adicionales, como es una tomografía o una angiografía por tomografía, dependiendo del tipo de injuria. Y bueno, si encontramos en la tomografía que hay algunas imágenes que nos sugieran que el paciente debe pasar directamente a cirugía, se hace, ahí debemos estar pendientes si el paciente necesita alguna imagen posquirúrgica o si el paciente, por el contrario, no tiene ningún hallazgo que nos haga pensar que el paciente necesite un manejo inmediato, se puede hacer un manejo expectante y, bueno, evaluar las imágenes para mirar si se necesita hacer algún examen complementario o, en su defecto, perdón, si necesita la evaluación de algún procedimiento intervencionista, bien sea una angiografía y embolización. En cuanto a la evaluación de las lesiones de órgano, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el análisis de la trayectoria en la tomografía, ya que es el paso más importante, ¿sí? Aquí comienza localizando la herida de entrada y de salida y determinando el número de balas que hay. El artículo traía como teaching point que el tamaño de la herida, la cantidad de heridas, la orientación de los fragmentos de bala o de fractura o la presencia de cuerpos extraños retenidos son pistas para determinar la trayectoria. Una vez que se ha analizado la trayectoria, vamos a pasar a hacer la evaluación de los órganos que están a lo largo de la trayectoria de la bala o alrededor, teniendo en cuenta los mecanismos que generan los proyectiles, ya sea de ondas de choque o de cavidad temporal. Estas son imágenes donde pretende, es analizar la trayectoria de la bala en un paciente de 38 años con herida por arma de fuego en la pelvis. La primera es una imagen de tomografía con contraste en un corte axial donde se está identificando el trayectoria de la bala. Acá el sitio de entrada es a nivel de los músculos glúteos derechos con un tracto de salida hacia la parte inguinal izquierda y en su trayectoria se presentó una impactación a nivel de la rama púbica inferior izquierda. Por la trayectoria que presentaba el proyectil, ellos sospecharon que este paciente podía estar presentando alguna lesión de la vejiga, por lo cual se realizó como examen complementario una asistografía por tomografía que se ve en la segunda imagen en un corte sagital donde estamos viendo una ruptura vesical con una fuga a nivel de la unión vesicuro-uretriar izquierda. Bueno, también las heridas por arma de fuego generan lesiones frecuentes e importantes a nivel abdominal pélvico de uno o más órganos sólidos intraperitoneales y para la descripción de estas lesiones de órganos nos basamos en la clasificación emitidas por la Asociación Estadounidense para Cirugía de Trauma con sus siglas AAST, quien clasifica las lesiones según su gravedad sobre la base de los criterios de imagen, operatorios y patológicos. Los hallazgos más comunes de lesiones de órganos sólidos o huecos que se ven en la tomografía están resumidos en la tabla que está ahí y entre ellos encontramos extravasación activa del contraste, contusión, agrandamiento, más un realce heterogéneo, entre otros. Bueno, ya empezando con las lesiones de órgano sólido, tenemos que el hígado y el vaso, sabiendo que el hígado es el órgano sólido que se lesiona con mayor frecuencia en las heridas por arma de fuego, ¿sí? La gravedad de la lesión hepática y esplénica está basada según el sistema de clasificación de la Asociación Estadounidense para Cirugía de Trauma y sospechar que hay una lesión hepática o esplénica si en la tomografía observamos presencia de líquido perihepático, periesplénico o pericolesístico de alta atenuación o ante un realce heterogéneo del parénchima, anormalidad de los contornos de estas estructuras o ante la presencia de fracturas costales. Hablaba también que ante la presencia de una lesión vascular, la angiografía con terapia dirigida por catéter es de gran utilidad y las lesiones a nivel del hígado y el vaso puede traer como complicaciones una necrosis hepática, fuga de bilis, biloma, formación de accesos, perdón, entre otros. Aquí lo que estamos viendo es un paciente masculino de 20 años con dos heridas por arma de fuego en el abdomen superior derecho. Esto es una imagen axial con contraste de tomografía que nos está mostrando un área hipodensa con un realce heterogéneo, indicativo de una laceración hepática que medía 7 centímetros en su dimensión antero-posterior y al mismo tiempo estaba asociada con una anomalía de la perfusión. Este paciente fue diagnosticado con una lesión hepática grado 3. Aparte de eso se observa la presencia de efisema subcutáneo a nivel de la varela abdominal anterior derecha. Tenemos el caso de otra paciente de 60 años, también con una lesión a nivel de la parte superior del dorso izquierdo. La primera imagen es una tomografía con contraste en un corte axial que nos está mostrando un área hipodensa en la cara anterior y posterior del vaso, lo que nos indica que puede estar cursando con un hematoma o una desvascularización esplénica segmentaria, además de la visualización de un defecto de llenado lineal a nivel de la arteria esplénica, indicándonos que puede estar cursando con una disección de la arteria. Este paciente entonces le realizaba una geografía selectiva de la arteria esplénica donde estamos viendo con la flecha el proyectil y con la flecha blanca lo que nos está mostrando es la desvascularización que se está generando en el polo inferior del vaso. A ello se evidencia que este paciente no tenía ninguna extravasación o pseudoneurisma, terminó en una embolización empírica exitosa. Otro órgano que lesiona es el riñón, este representa el 1,4 al 3,3 de todas las lesiones, no hay una sintomatología específica que nos diga qué tan afectado está el riñón, por lo tanto no hay una relación directa entre el grado de hematuria y la extensión de la lesión renal. Siempre debemos de sospechar una lesión vascular renal si se detecta una extravasación activa o un realce diferencial entre los riñones y asociado encontramos la presencia de un hematoma perirenal, una fístula arteriovenosa o un pseudoneurismo. También debemos de pensar que puede haber una lesión de los vasos renales o del ureter proximal si la trayectoria de la bala va dirigida hacia la parte superior del riñón. El manejo de esto, generalmente la lesión es grado 1 a 3, que no tengan compromiso vascular o del sistema colector, no son quirúrgicas, pero lesiones de grados más altos o que tengan compromiso del sistema colector o vascular se manejan quirúrgicamente o con embolización endovascular. Hacían también énfasis que era bien importante hacer desvascularización de las estructuras circundantes cuando hay una afectación renal debido al efecto de explosión, ya que se había visto que cuando no se hace este desbridamiento pueden producirse complicaciones tempranas como son hemorragias, infecciones o fístulas urinales. Y también como complicaciones tardía, nos trae hidronefrosis, formaciones de cálculos, pielonefritis, entre otras. Acá lo que estamos viendo es un paciente de 26 años con 3 heridas por arma de fuego en el abdomen. Aquí se le diagnóstico una lesión renal grado 3. La primera imagen es una tomografía coronal con contraste donde estamos viendo un área hipodensa en la región interpolar superior del riñón derecho que se está extendiendo hacia la médula y hacia el ilio renal, indicativo entonces de la lesión grado 3. Además, también se ve una lesión grado 2 a nivel hepático. Este es un control dos semanas después con una angiografía por tomografía donde estamos viendo con la flecha este pequeño punto que es una acumulación focal de material de contraste, lo que les hacía pensar que había una lesión vascular. Decía en el paper que posteriormente ya habían visualizado ellos esta imagen y pensaban que tenía un pseudoneurismo. Entonces este paciente, una vez que estaba más compensado, le llevaron a hacer una angiografía donde se mostraba un pseudoneurismo de la arteria renal interlobulillar. Y con la flecha estamos viendo el proyectil que está sobre el polo superior renal. Otro órgano que se lesiona es el páncreas. Generalmente las afectaciones de esta tienen una alta mortalidad, por lo que se requiere de una precisión y un reconocimiento oportuno. En las lesiones del páncreas tenemos que tener en cuenta en qué lugar está afectado, o sea que puede estar relacionado con afectación de otras estructuras que son de relevancia. Por ejemplo, si hay afectación de la cabeza, vamos a encontrar relación con afectaciones a nivel del duodeno o de estructuras vasculares adyacentes como son la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior o la vena cava inferior. Mientras que si las lesiones están a nivel del cuerpo o la cola, se pueden asociar o relacionar lesiones a nivel vascular o del parenquima espleno. La tomografía es limitada para la evaluación del conducto pancreático, principalmente las primeras 12 horas de lesión, pero claramente ante la visualización de laceraciones profundas mayores del 50% o sección del páncreas, que nos lleve a pensar que hay una lesión ductual, debemos de sospecharlo y el paso a seguir es realizar una colangio-pancreatografía por resonancia o una colangio-pancreatografía retrograda endoscópica. Esta última nos puede servir como diagnóstico y al mismo tiempo como terapia. También el paper hace alusión a que debíamos de tener en cuenta o sospechar que hay una lesión del conducto pancreático ante pacientes que tuvieran elevación persistente de los niveles séricos de amilasa o lipasa o aquellos pacientes que dentro de los drenajes se presentará un aumento de la eliminación del contenido posteriores a la ingesta o en la visualización de líquido periprancreático o formaciones de acceso o de pseudoquiste. Las complicaciones pueden ser tempranas de 24 a 48 horas debido a lesiones vasculares o pueden ser tardías como son procesos de sexis o de insuficiencia multiorgánica. Aquí estamos viendo un paciente de 19 años con múltiples heridas por arma de fuego básicamente en las extremidades y en la parte superior del abdomen. Las dos primeras imágenes son imágenes en corte axial de tomografía con contraste donde en la primera estamos viendo el proyectil que está cerca del páncreas y en la segunda estamos viendo acá esta pequeña área hipodesa focal a nivel de la cara anterior del cuello pancreático y lo que ellos catalogaron como una lesión grado 3. Este paciente en su momento fue llevado a cirugía y cinco días después ellos notan que en los drenajes del paciente hay un mayor débito posterior a la ingesta lo que les hace es sospechar que hay una fuga por lo cual es llevado a la realización de un CEPER. Y acá lo que nos están mostrando en la imagen de la colangio pancreatografía retrogradoscópica que nos está mostrando el fragmento de bala proyectada sobre el páncreas con la formación de una opacificación del conducto pancreático y la fuga del material de contraste indicativo entonces de una ruptura del conducto pancreático principal. Otro órgano que se les lastima es la glándula suprarrenal. Es infrecuente debido a su ubicación retroperitoneal. Generalmente si hay una lesión de este órgano debemos sospechar que puede haber afectación de otros órganos adyacentes como es el hígado, el riñón, el diafragma o la columna. Y básicamente la tomografía lo que vamos a ver es un hematoma con hebras de grasa circundante o podemos encontrar también una hemorragia arterial activa. Ellos hablaban que en el tratamiento cuando había una lesión se debía de hacer un debridamiento del tejido despitalizado con la aplicación de agentes hemostáticos y que en última instancia dejaban la realización de una adrenilectomía ya que era un procedimiento bastante complicado debido al abundante suministro de sangre que tenían las suprarrenales. Aquí estamos viendo un paciente de 22 años con una herida por arma de fuego en la espalda. La primera es una imagen de tomografía con contraste en un corte axial en una fase tardía que nos está mostrando un engrosamiento e irregularidad de la glándula suprarrenal izquierda. No reportaban extravasación activa en ese momento. Ellos pensaban que era un hematoma suprarrenal, lo diagnosticaron como una lesión grado 1. En la parte superior estamos viendo el fragmento de bala alojado sobre el músculo recto del abdomen al lado izquierdo y acá con la flecha curva estamos mostrando la puerta de entrada a nivel paraespinal izquierda con una fractura asociada de la onceava costilla. Esta es una imagen sagital donde con la flecha lo que nos quiere mostrar son los múltiples fragmentos de bala que tenía el paciente antecentes a la glándula suprarrenal que se ve agrandada y heterogénea y al mismo tiempo con la flecha discontinua lo que nos está mostrando es que hay una lesión diafragmática asociada con un pequeño derrame pleural. Bueno, en cuanto a las lesiones de órgano hueco, la presencia de una lesión de alguna estructura hueca justifica el tratamiento quirúrgico para controlar la lesión y prevenir complicaciones por el derrame del contenido luminal y la infección resultante. Entonces, la detección de una lesión en viscera hueca nos debe a impulsar a hacer una inspección cuidadosa de un segundo sitio de lesión. Como vemos acá, es un paciente de 30 años que presentó lesiones de la pared del intestino delgado. Es una imagen de tomografía en un corte axial con contraste endovenoso y rectal en una fase portal donde estamos viendo un engrosamiento focal de la pared intestinal y un hematoma intramural en un segmento del intestino asociado con una hemorragia a ese nivel, presencia de líquidos circundante y este paciente fue diagnosticado por una lesión grado 5. Además, con la flecha negra está mostrando un fragmento de bala a nivel del mesenterio. Este paciente fue llevado a cirugía y en el análisis patológico macroscópico demostró los defectos intramurales emparejados que se ven en el recuado. Otro órgano que se afecta es el estómago. Generalmente hay que tener cuidado ya que cuando hay una afectación de este órgano puede haber un derrame de su contenido gástrico hacia el peritoneo o el saco menor y la extensión de este contenido derramado es importante ya que se va a reflejar con una mayor frecuencia de complicaciones a largo plazo. En la gran mayoría de las lesiones por arma de fuego a nivel del estómago suelen ir acompañados de una hemorragia activa debido a que este órgano tiene un extenso riesgo vascular y también porque puede haber un compromiso de alguna de las ramas principales a nivel abdominal. Básicamente el tratamiento va a ser quirúrgico con una reparación inmediata de los defectos hasta una gastrochirunostomia. Lo que estamos viendo acá es una imagen de un paciente de 31 años con una herida por arma de fuego en el flanco izquierdo. Es una tomografía axial con contraste donde se está mostrando defectos de la pared anterior y posterior del estómago asociado con la puerta de entrada que fue al lado izquierdo. También tenemos la presencia de extravasación activa del material de contraste junto a la pared gástrica y la presencia de líquidos sobre el saco menor y neumoperitoneo. Este paciente entonces fue diagnosticado como una lesión gástrica grado 3 y asociado también presentaba una lesión hepática grado 2. Otro órgano que se puede afectar son el intestino delgado y el colon. Los hallazgos en tomografía son diversos por lo que debemos de estar bien atentos. Dentro de esto tenemos un realce diferencial en las razas intestinales, engrosamiento de la pared, presencia de gas extraluminal, entre otros. También hablaba que básicamente se podían generar hernias intestinales traumáticas en las heridas de entrada o de salida cuando era una afectación de este órgano. Y también hacía énfasis en que la presencia de lesiones sobre el intestino delgado generaban pequeños volúmenes de neumoperitoneo, mientras que las lesiones colónicas se asociaban a gran volumen de neumoperitoneo. También es importante tener en cuenta que las lesiones del duodeno se asocian generalmente con lesiones del páncreas proximal o del conducto biliar común. Y también hacían énfasis en que hay que revisar bien, ya que la presencia de gas intraperitoneal no siempre está relacionada con una lesión intestinal. Estamos viendo el caso de un paciente de 22 años, con tres heridas por arma de fuego a nivel de la pluma y la pelvis. Es una imagen de tomografía con contraste axial, donde estamos viendo la presencia de líquido libre a nivel abdominal, más una asa de intestino que se ve hipodensa, asociada a focos de aire a nivel del mesenterio, y una extravasación activa del material de contraste. Este paciente fue diagnosticado con una lesión de intestino delgado grado 5. Este es otro paciente de 19 años. Es una imagen de tomografía axial con contraste que está mostrando un defecto de la pared a través del músculo recto izquierdo, que fue el orificio de entrada, donde a través de ella está mostrando un gran defecto peritoneal anterior, catalogado como una hernia traumática del intestino delgado. Este es un paciente de 20 años, también es una imagen sagital con contraste, donde se están mostrando múltiples focos intraperitoneales, más la presencia de líquido peritoneal libre, lo que generó gran preocupación de que este paciente podía estar cursando por una lesión intestinal, aparte de que el tracto de salida fue hacia la parte posterior del flanco derecho, como se observa con el asterisco. El paciente fue llevado a cirugía y en la evaluación no se identificó ninguna lesión de viscera hueca. Más que toda esta imagen es para recordar que no toda la presencia de grasa intraperitoneal es secundaria a una lesión de viscera hueca, como lo había dicho anteriormente. Otra afectación es el tracto urinario inferior. Las lesiones de la vériga representan un 3,6% de las lesiones abdominales. Siempre pensar que hay una lesión vesical o ureteral. Debemos de realizar una tomografía y evaluarla en fase excretora o en su defecto considerar realizar una asistografía retrograda por fluoroscopía o una asistografía por tomografía para evaluar más a fondo las lesiones de la vejiga. Cuando debemos de enviar o recomendar hacer una asistografía si en el trayecto de la bala está muy cerca de la vejiga, si hay presencia de líquido libre inexplicable o si el paciente presenta hematuria macroscópica o microscópica. Básicamente se clasifica en cuatro tipos. La primera es una contusión de la vejiga que no ha tenido ningún cambio a nivel de las imágenes. La segunda es una ruptura de la vejiga intraperitoneal. La tercera es una ruptura de la vejiga intersticial. Y la cuarta es una ruptura extraperitoneal de la vejiga. Esta se cataloga en 4A o 4B. 4A si es que hay un compromiso de la pared anterolateral. Y 4B si hay un compromiso del diafragma urogenital con fuga de la orina hacia la pared abdominal anterior, el escroto o el peritoneal. Tenemos acá el caso de un paciente de 34 años. Es una imagen de tomografía con contraste axial donde nos está mostrando el fragmento de bala alojada en la pared lateral pélvica derecha con formación de un hematoma adyacente y un coágulo a nivel de la vejiga. Este paciente se sospechó que tenía alguna ruptura y fue llevado a realizarse una cistografía fluoroscópica intraoperatoria. Aquí estamos viendo la vejiga, el fragmento de bala que estaba localizada al lado de la pélvica derecha y la fuga del material de contraste. Este paciente fue diagnosticado con una lesión tipo 4A. Este es un paciente de 39 años que presentó un trayecto de la bala desde el glúteo derecho con salida hacia la región inguinal. Por lo tanto, se llevó a hacerse cistogramas por tomografía. La primera es un corte axial, la segunda un corte coronal donde se está viendo la fractura de la rama púbica inferior izquierda con fuga del contraste adyacente a la vejiga y también hacia la parte del canal inguinal izquierdo. Este paciente en primera instancia fue diagnosticado como una lesión tipo 4B. Posteriormente, fue llevado a realización de un cistograma fluoroscópico una semana después donde ellos, aquí estaríamos viendo la vejiga y con la flecha estamos viendo una presencia de fuga del material de contraste sospechando que adicionalmente el paciente tenía una lesión de la uretra próstata. A nivel de la lesión vascular la angiografía por tomografía es el mejor método de elección para evaluarla ya que nos puede localizar las fuentes de hemorragia activa y revelar lesiones que puedan tratarse con intervenciones endovasculares o quirúrgicas. La hemorragia arterial activa puede diferenciarse de una extravasación venosa activa ya que los niveles de atenuación van a ser mucho más altos y cuando sospechar que hay una lesión vascular en un órgano sólido cuando la lesión se encuentra a dos centímetros del vaso que irriga ese órgano en la tomografía. Esta lesión se va a clasificar según las escalas de cada órgano y básicamente el manejo es si hay un compromiso de un vaso principal es quirúrgico mientras que si hay una lesión vascular segmentaria se puede manejar con embolización dirigida por catéter A manera de teaching point el artículo decía que ante la presencia de un hematoma difuso de la pared intestinal en distribución vascular nos debe generar una preocupación por una lesión vascular mesentérica la cual debíamos de evaluar cuidadosamente. Estamos viendo el caso de un paciente de 35 años que tenía antecedente de una herida por arma de fuego a nivel de la pelvis consultó en ese momento por dolor abdominal la primera imagen fue una imagen de tomografía realizada al día del accidente es una imagen axial donde se está viendo innumerables fragmentos puntiformes del proyectil a nivel del sacro y esta fue la tomografía que se realizó cuando consultó por dolor abdominal donde se está viendo que a nivel de la base del tórax hay fragmentos de bala que han embolizado entonces este paciente lo diagnosticaron con una lesión vascular complicada por embolización esta es una paciente de 46 años también con antecedente de herida por arma de fuego en la pelvis la primera imagen es una reconstrucción tridimensional obtenida en angiografía por tomografía que nos está mostrando un gran aneurisma a nivel de la vena ilíaca interna derecha y en la tomografía al lado derecho es una imagen axial que nos está mostrando una fístula arteriovenosa traumática que se generó entre la arteria ilíaca interna derecha y la vena ilíaca interna también debemos de considerar la lesión musculoesquelética que debe depender del tipo tamaño y velocidad del proyectil acá lo más relevante es cuál es el manejo de las fracturas básicamente si la fractura es extracicular el tratamiento es conservador mientras que si hay una fractura intracticular con fragmentos de balas retenidos o fracturas inestables el tratamiento va a ser quirúrgico también hacía énfasis a que los fragmentos de balas retenidos podían generar complicaciones a largo plazo y en caso de presentarse el manejo era quirúrgico estamos viendo acá en esta imagen una reconstrucción tridimensional donde se está mostrando una fractura de la costilla con minuta aparte está mostrando la lesión que se presenta sobre los tejidos y músculos subcutáneos en cuanto a la lesión neurológica tenemos que la lesión por arma de fuego en la médula espinal a nivel de la columna toráxica o lumbro sacra pueden generar una sección completa o incompleta de la médula los mecanismos de afectación va a ser el impacto directo o el efecto de conmoción de esta impactación o por efecto de cavitación temporal hablaba que un punto de referencia que nos da un pronóstico del paciente era el cono medular ya que todas las afectaciones por debajo del cono medular tenían un buen pronóstico mientras que las que estaban por eczema generalmente cursaban con afectación del canal medular y tenían un pronóstico desfavorable también para la evaluación de la parte neurológica como yo les había dicho la tomografía está limitada y el mejor método de estudio es la resonancia y también para evaluar las complicaciones aquí estamos viendo el caso de un paciente de 20 años con una herida por arma de fuego en la espalda quien presentó una lesión neurológica que se complicó por una osteomelitis en la primera imagen es una tumografía en un cortés agital en una ventana ósea donde estamos mostrando numerosos fragmentos tanto de fracturas óseas como de bala y con la flecha discontinua lo que estamos mostrando es la trayectoria de la bala que se dirige hacia el canal espinal en la segunda imagen es una imagen de tomografía varias semanas después donde se está mostrando una úlcera de decúbito asociada con osteomelitis a nivel del histioderecho otro órgano que se puede afectar otra estructura es la lesión diafragmática generalmente son frecuentes en los traumatismos penetrantes los signos que nos deben llevar a pensar que una lesión de estas son defectos segmentarios engrosamiento diafragmático focal herniación de una viscera hueca hacia la cadena toráxica o elevación del diafragma entre 4 a 5 centímetros por encima del diafragma contralateral siempre debemos de sospechar que hay una lesión del diafragma cuando la trayectoria de la bala incluye el toras y el abdomen y aquí estamos viendo el caso de un paciente de 60 años que tuvo una herida por arma de fuego en el toras izquierdo es una imagen sagital con contraste que nos está mostrando una lesión esplénica grado 4 con la flecha curva lo que nos está mostrando es el fragmento de bala y el sitio de entrada con la fecha discontinua estamos mostrando la trayectoria de la bala que fue del toras izquierdo hacia la parte superior y con el asterisco y la flecha negra lo que estamos mostrando es el área de atenuación y el engrosamiento más la discontinuidad que tiene la mediafragma izquierdo diagnosticándose entonces una lesión diafragmática este es un guía paso a paso propuesta por los autores en el paper para identificar las lesiones por arma de fuego en el abdomen y la pelvis donde se resume todo lo que hablamos y como conclusiones tenemos que el traumatismo por arma de fuego en el abdomen y la pelvis es una forma grave y compleja de lesión que puede asociarse con riesgos de imagen en múltiples sistemas orgánicos que la familiaridad con los mecanismos de lesión los hallazgos de imágenes los sistemas de clasificación las complicaciones asociadas darán como resultado una mayor precisión diagnóstica y permitirá que el radiólogo haga una contribución valiosa al manejo clínico y adecuado de estos pacientes gracias